Música 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 Los más ricos antojos los encuentras en Rivo Crepas, con una gran variedad de postres y bebidas. No esperes más, visítalos en Mar de la Tranquilidad 210 frente a Prepa 5, o búscalos en Rappi y Didi Food. No esperes más, visítalos en Rivo Crepas, con una gran variedad de postres y bebidas. No esperes más, visítalos en Rivo Crepas, con una gran variedad de postres y bebidas. No esperes más, visítalos en Rivo Crepas, con una gran variedad de postres y bebidas. No esperes más, visítalos en Rivo Crepas, con una gran variedad de postres y bebidas. No esperes más, visítalos en Rivo Crepas, con una gran variedad de postres y bebidas. No esperes más, visítalos en Rivo Crepas, con una gran variedad de postres y bebidas. No esperes más, visítalos en Rivo Crepas, con una gran variedad de postres y bebidas. No esperes más, visítalos en Rivo Crepas, con una gran variedad de postres y bebidas. Abre tu corazón, abre tu corazón. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón, porque no te harías. ¡Abre tu corazón, abre tu corazón! Abre tu corazón, ante tu vida, porque no te han cambiado. ¡Como quiero estar en frío, señor! MVP Booking Management Tiene servicios audiovisuales y de fotografía Podemos grabar el videoclip de tu proyecto musical También podemos grabar tu concierto Revive tus momentos especiales Con el servicio de video para fiestas Y por supuesto, servicio de fotografía Somos la mejor opción para tus eventos MVP Booking Management ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!